La palabra de hoy es Mostaza del griego Sinapi Cualquier planta del género Brásica La variedad bíblica probablemente sea la mostaza negra ya que crece silvestre en Palestina y también se la cultiva por sus semillas que se usan como condimento y se muelen para producir aceite Aunque la planta solo tiene de 1 a 1.20 metros puede alcanzar alturas de 1.80 a 3.60 metros y tener así suficiente resistencia como para soportar que se posen en ellas pájaros en sus ramas El contraste entre el tamaño de sus semillas y la ya desarrollada planta arbustivo fue usado por Jesús en la parábola para ilustrar el crecimiento del reino de los cielos La pequeñez de esta semilla fue empleada por el Señor Jesús en relación con la fe Que Dios nos ayude a desarrollar una fe como la mostaza que al principio se ve pequeña pero va a llegar a crecer muy alto Que Dios nos ayude cada día a aprender más de su santa y bendita palabra